Hola usuarios del YouTube, vamos a la siguiente parte de esta guía de Mega Man 7 versión Nintendo Ahora nos toca enfrentarnos al último jefe, sí, al último jefe de la lista, a Turbo Man Esperemos a que aparezca en pantalla, muy bien Bien, 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 bueno, ese mono lo tienen que derrotar antes que lo aplaste Bastante peligroso Bien, bueno, si, el arma de Slashman es la raja, bueno, malo que tiene el corto alcance Bien Mierda Mierda Vamos, vamos, vamos Concha Ah, me equivoqué, bueno Ahora sí, ahora sí Cuidado acá Está salteante, pareante Ahora sí Aquí podemos hacer Adaptador ese Super adaptador Ahora Bien Bueno, aquí no pueden pasar con el adaptador ese Que necesitan barrarse Cucha tu madre, ya se me caigo Si ustedes se caen no mueren, pero entran en Una weá que pierde tiempo Bien Bien Cucha tu madre Mira, Julia La vi, la vi, la vi Vamos, subamos Mierda Energía Bien Subamos Cuidado Bien Vamos, Eddy, dame una guada buena Bien, Eddy, culiao Vamos, vamos Vamos, por acá Se preguntan cómo pasamos a esa weá Bueno Así Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre ¿Qué está weá? No, está weá, no ¿O está weá? Concha tu madre Concha tu madre No Oh, weón No sé cómo mierda la va a ser la primera, weón Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué está weá? Ah, ahí está bien Ya Bueno Está weá Weá, no alcanza Oh, sí alcanza Sí, parece que sí alcanza Sí Bien, weón Ven, aquí aparecen un par de weá extrañas Bien Vamos a derrotar a Turboman Ahí viene Ahí viene Buen rápido, weón Bueno, tiene el nombre de adornos, culiado Muere, Concha tu madre No, Concha tu madre Oh Bien Oh Y así derrotamos al último jefe De Mega Man 7 Tenemos el poder de Burning Will Bueno, aquí nos dan Un video Un pequeño video Eh, oh Mega Man 6 Me robaron todo Vas Tuvo la culpa, parece Y no sé qué Eh ¿Fue el Dr. Willy? Estoy adivinando No sé Lélo a China Camonesa Etcétera Bueno, el password Y eso sería A ver, esperen No sé si hay algún video extra No, ahí aparece el Dr. Willy Bueno, usuarios Los veremos en la siguiente parte de la guía Para el Dr. Willy Espero que Espero que la vean Adiós